Hola mis queridos tinteros, espero que estén súper bien. No sé si ustedes opinen lo mismo, pero ese tipo de historias ambientadas en los años 60s y 70s a mí me fascina. Es más, a veces hasta me pregunto si de verdad yo no debí nacer como en esas épocas. En fin, el caso es que sin proponérmelo me topé con un libro que tiene esta característica. Digo sin proponérmelo porque si bien yo ya tenía este libro dentro de mi lista de lecturas pendientes y su título en sí ya es bastante diciente, pues como que no he estado del todo preparada para lo que me iba a encontrar en estas páginas. Así que los invito para que me acompañen a conocer la increíble y triste historia de Las Vírgenes Suicidas. Sean todos bienvenidos. Las cinco hermanas Lisbon son la sensación de Wayne, la pequeña ciudad en la que viven. Quizás ellas no lo sepan, pero su vida le da sentido a la existencia de varias personas, especialmente a un grupo de chicos quienes las idolatran como si fueran algo sagrado. Sin embargo, pocos o más bien casi nadie son capaces de entender lo que Mari, Fer, Cecile, Lux y Bonnie sienten o piensan. Solo son meros espectadores de lo que sucede de puertas para afuera de su hogar. Es por ello que cuando una de estas chicas decide suicidarse, todo el mundo queda perplejo. ¿Cómo es posible que en un hogar tan normal, tan religioso, tan tranquilo, tan americano pueda suceder algo así? ¿Por qué esta chica pensó que esa era su única opción? La comunidad entonces intentará mediar entre esta trágica situación y la familia doliente. Mientras tratan de averiguar cuál es el motivo, cuál es la razón para que la vida de estas chicas esté desmoronando a pedazos. El autor de este libro es Jeffrey James, escritor estadounidense, quien nació el 8 de marzo de 1960 en Detroit. En 1983 estudió en la Universidad de Brown y posteriormente cursó un máster de escritura creativa en la Universidad de Stanford. Las vírgenes suicidas no ha sido su único éxito literario. Gracias a su novela, Middlesex, considerada como una de las mejores de los últimos tiempos, juega al armonado con el premio Pulitzer en el año de 2003. Este escritor ha publicado varios cuentos cortos que lo han hecho merecedor a varios premios y becas. Y adicionalmente en su repertorio cuenta con tres novelas. Las vírgenes suicidas, Middlesex y la trama nupcial. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Princeton y es todo lo que pude encontrar de este escritor. Y ahora sí, vamos a la parte de los chismecitos porque les tengo algunos datos de este libro y su adaptación al cine. En el año de 1999, la actriz y directora Sofía Coppola lleva a la gran pantalla la adaptación de este libro. Esta película no solamente gozó de una gran aceptación del público, sino que además se convirtió en un referente de aquella generación. Cuando su directora empezó a filmarla, ella tenía tan solo 28 años de edad. El estreno de esta, su ópera prima, fue un 5 de macho. Según palabras de Sofía, sentí que Jeffrey, su escritor, realmente entendía lo que significaba ser un adolescente. El deseo, la melancolía, el misterio entre chicos y chicas. La primera vez que la historia de las vírgenes suicidas vio la luz fue en The Paris Review. James publicó en esta revista una parte de la novela que aún no había sido publicada. Y gracias a ello ganó el premio Aga Khan en 1991. Las vírgenes suicidas, novela publicada en el año de 1993 y que fue enamorándome de a poquitos, es merecedora a las 5 pluritas enteras en tu interés. Empezaré contándoles que su narrativa me generó dudas. Es rara porque está escrita en la primera persona del plural. Claramente esto se debe a que quienes no relatan la historia es el grupo de chicos quienes la seguían. Sin embargo, lo curioso es que este grupo jamás pierde esa noción. Como si las chicas fueran algo que los mantuviera unidos y los convirtiera como en un solo ente, un solo sentido. Los personajes que integran a la familia Lisbon logran a la perfección que toda la trama se desarrolla alrededor de ellos. Dentro de esto están muy bien construidos, muy bien desarrollados y son un fiel retrato de su época. Como les dije al inicio, me gustan mucho las historias que se desarrollan en los años 60 y en los años 70 porque tienen una añoranza muy particular. Y escriben como con cariño, nostalgia y apego su entorno social. Haciéndonos creer que realmente fueron un par de décadas decisivas dentro de la cultura general. Otra cosa es que esta historia me impresionó bastante. De por sí arranca con fuerza desde la primera página. Nos cuenta el spoiler completo de la trama y uno quiere averiguar qué pasó o por qué sucedió tal cosa. Personalmente opino que la primera oración con la que arranca el libro es bastante decisiva. No solamente para el desarrollo de la historia, sino en la relación de la novela con el lector. Continuando les diré que conforme avanzaban las páginas, como que la incertidumbre, la tristeza, la impotencia, la frustración se iban apoderando de mí. Fue imposible no relacionarme con sus narradores slash narradores y su fascinación con las hermanas. Hasta generé una empatía de sentimientos y emociones con ellos. No solo es una novela impactante porque nos toca de frente un tema tan fuerte como es el suicidio. Sino porque pone en tela de juicio muchas de las costumbres y tradiciones tan marcadamente estadounidenses. Y nos muestra la decadencia de esta época que para muchos fue trascendental en la historia de Estados Unidos. Es como si se cuestionara si la crianza y toda la cultura y tradiciones impartidas en los hogares y escuelas de Estados Unidos realmente eran el salvavidas de la próxima generación o irremediablemente el país se iba de declive. Luego podemos ver casi que el rechazo a aquella familia que no cumplía con los estándares de la familia modelo del mejor país del mundo. Creo que es un libro que a pesar de contarnos una historia cuasi normal nos deja más interrogantes que respuestas. De verdad me llegó al fondo al corazón y me hizo reflexionar acerca del paso del tiempo, el olvido, la modernidad, entre otros temas. Bueno, tinteros, es así como hemos llegado al final de esta melancólica reseña. Cuéntenme en los comentarios qué libros, qué lecturas han herido profundamente su yo lector y los han dejado como en un estado pensativo por varios días. Les envío un abrazo enorme, mejor dicho gigante, y recuerden que aunque no parezca siempre hay un motivo para seguir. Nunca dejen de leer, chao.